Y bien, pues en esta ocasión voy a cantar una canción de los temerarios, y esto dice así. Y bien, pues en esta ocasión voy a cantar una canción de los temerarios, y esto dice así. Y bien, pues en esta ocasión voy a cantar una canción de los temerarios, y esto dice así. Eres mi único amor, y es que soy de ti enamorado. Y bien, pues en esta ocasión voy a cantar una canción de los temerarios. Y bien, pues en esta ocasión voy a cantar una canción de los temerarios. Y bien, pues en esta ocasión voy a cantar una canción de los temerarios. Y bien, pues en esta ocasión voy a cantar una canción de los temerarios. Y bien, pues en esta ocasión voy a cantar una canción de los temerarios. Y bien, pues en esta ocasión voy a cantar una canción de los temerarios.